Ok, bueno, muy buenas noches para todos y para todas, para aquellos que estén por ahí, la señora de Walden y cualquier otra dama por ahí. Buenas noches. Espero que todo se encuentre muy bien y vamos a iniciar de nuevo retomando las letras anteriores. Primero, como lo hicimos la vez pasada, que es sonidos, ¿verdad? Primero reconocemos ahí todas las letras, después hacemos un dictado de mix de las anteriores, hacemos unos dictados y ya después las que nos van a acompañar de ahora en adelante. Entonces recordamos las letras que tenemos hasta el día de hoy, que son la eco. ¿Lo escuchan bien o subo un poquitito el volumen? Voy a subir un poquitito. Ahí. Ok. La eco. La tango. November. La A, alfa. Kilo. La Romeo. India. Mike. Delta. Y Unicloot. Esas son las letras que tenemos hasta el día de hoy. Las repito. Ese sería eco. Tango. November. Alfa. Kilo. Romeo. India. Mike. Delta. Y Unicloot. Y entonces, nos alistamos para el primer dictado mix, pero de esas letras, ¿verdad? Todavía no vamos a meter las nuevas. Y entonces, a las notificaciones. Y entonces, nos alistamos a leer los apac gehabt a ngitos. Ditto. Y entonces, nos alistamos por aqui. Y entonces, nos alistamos la操 Ellie. Y entonces, nos al postש位. La Y entonces. Y entonces, nos alistamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las repito, Alpha Tango, India, Mike, Echo. Número dos. Mike, Unifor, Mike, India, Unifor. Ajá, correcto. Las repito, Mike, Unifor, Mike, India, Unifor. Muy bien. La tercera. Alpha Kilo, India, Echo, Romeo. Ajá, correcto. Alpha Kilo, India, Echo, Romeo. Número cuatro. Delta, Unifor, Kilo, Echo, Romeo. Ajá, sí, señor. Delta, Unifor, Kilo, Echo, Romeo. ¿Y la quinta? Oye, nadie. Adelante, don Leo. Nadie. Ajá. Noviembre, Alpha, Delta, India, Echo. Me vaciló en eso. Y eso que yo era el que lo escribí. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí. Listo, para la que sigue. Eso. Ahí están para que las corrijan. Ah, bueno. ¿Se la desfavó otra vez? Sí, no. Por aquello que alguien las tenga ahí que... Es que entró la dueña y me sacó de balance. Ok, ahí están. Vamos a ver un chancito por si alguien tiene que corregir alguna. Bueno, entonces nos preparamos para la que sigue. Vamos a ver un chancito. Vamos a ver un chancito. Vamos a ver un chancito. Ahí estaríamos. Número uno. Yo agarré Echo, Mike, Alpha, November, India. Correcto. Echo, Mike, Alpha, November, India. La segunda, yo escuché Alpha, Kilo, November, Mike, Unifor. Ajá, muy bien. Lo repito. Alfa, Kilo, November, Mike, Unifor. ¿De tres? Voy yo ahí. Delta, Unifor, Alpha, India, Echo. Ok, es Delta, Unifor, Mike, India, Echo. Mike, Dumi, 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 ¿te acordás? Dumi. Willy. ¿Todavía no soy de esos libros? No. Correcto, ahí hasta uno de Charlie Whiskey for Dumi's. No. La cuarta. Voy Kilo, Echo, Noviembre, India, Echo. Ok, es Kilo, India, November, Mike, Echo. Ah, los diantros. No se preocupe, no se preocupe. La última, yo escuché Alpha, Delta, India, November, India. La última letra, Tango. Ah, sí, pero no. Alpha, Delta, India, November, Tango. Ahí está ya. Ahí está, para que la corrijan. Si tienen que corregir. Vamos a hacer una más, si les parece, de la misma recta. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Número uno Voy alfa, delta, eco, Romeo, India Sí, señor Alfa, delta, eco, Romeo, India Muy bien La 2 Yo agarré con la 2 Kilo, Echo, November, Romeo, Uniform La última letra, Kilo Kilo, Echo, November, Romeo, Kilo La 3 Voy con la 3 Voy a repetir Mike, India, Uniform, Echo, India Mike, India, Kilo, Echo, India Viste que estoy confundiendo el Kilo con la Uniform Sí Mira, no me puedes cambiar el código Morse, para no Más fácil cambiar el código que cambiarme a mí, ¿verdad? La 4 Dele, dele Tango, Kilo, Echo, November, Echo Ajá, sí señor Tango, Kilo, Echo, November Y la quinta Voy, Alpha, Tango, Mike, India, Echo Ajá, correcto Ahí está en pantalla Sí, es completamente normal ahí El enredar las letras Ojo el forro, ahí a la derecha Sí Yo vi que se estabas haciendo el forro Así Se vendió Se vendió Podemos hacer otra más Mejor, sí Mejor Aquí tengo No se preocupen Aquí tengo Ah, mira No, dime un segundito Porque Agarré La otra O repite una que tenga Por ahí De por sí No las tenemos memorizadas Eso Aquí está Aquí está Ya apareció Ok, vamos con otra Vamos de la misma ¿Qué está pasando? ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya metemos ahí las nuevas. Gracias por ver el video. 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 Ah, ok, ok. Y muchos por ahí ya van acercándose también es la sierra que es DDD. Recordemos que la I, ¿verdad? DDD. DDD. La otra es la otra, la otra es Oscar. Es una letra. Suena fuerte. Es suena fuerte. Es da, 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 da. Da, da, da. La S, da, 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 el auxilio también y la óscar cierra y esas serían las dos que nos van a acompañar de hoy en adelante completamente normal de confundirlas ahí con bueno y con el indicativo de octavio por ahí india eco sierra es completamente normal confundirlas y no se preocupen así que bueno vamos a hacer una una práctica de sólo esas letras para acomodar un poquitito lo oído de esas letras entonces vamos con esas nuevas sólo esas nuevas y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que al principio se me fue ahí un poquito rápido Las disculpas Creo que me emocioné por ahí Entonces La número uno Si querés las digo yo Ajá, correcto Cierra, cierra, Oscar, cierra, cierra Ajá, muy bien La repito Cierra, cierra, Oscar, cierra, cierra Número dos Buenas noches Buenas noches Yo le copié esto Oscar, cierra, Oscar, cierra, Oscar Ajá, correcto Muy bien Oscar, cierra, Oscar, cierra, Oscar La tres Cierra, cierra, Oscar, cierra, Oscar, cierra Ajá, muy bien La cuarta La cuarta Yo agarré Oscar, Oscar, cierra, Oscar, cierra Ajá, correcto Y la quinta Voy, cierra, Oscar, cierra, Oscar, cierra Muy bien Es que así cuesta Tal vez un poquitito más Porque se repite mucho Entonces Ahí tal vez No, pero al contrario Así solo esas dos Es más fácil El problema es cuando las metamos todas Bueno, a mí se me hace un enredo Yo las veo todas iguales Entonces Pero no, no, está bien Vamos con otra más De las mismas Solo esas letras No, no, está bien No, no, está bien No, no, está bien Número uno Oscar, cierra, 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 Oscar Ajá, sí señor Número dos Oscar, cierra, cierra, Oscar, Oscar Ajá, correcto Número tres Número tres Oscar, cierra, cierra, Oscar, cierra Voy, cierra, 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 cierra Ajá Y la quinta Oscar, cierra, Oscar, cierra, Oscar Ajá, muy bien Se jodió conmigo Eso se me olvidó Cómo se llaman Los que analizan la escritura Porque todas las heces Son distintas No se preocupen Si ustedes vieron por aquí Las letras mías Se dirían suave Bueno, lo que digo Si lo van a entender Pero lo que está anotado no Bueno, entonces vamos con el primer mix de la noche Ya incluimos ahí las de las viejitas y las nuevas Entonces, iniciamos ¿Qué es lo que está anotado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, la número uno. Sierra Alfa, Delta, Kilóscar. Ajá, sí señor. Sierra Alfa, Delta, Kilóscar, muy bien. Número dos. Voy, Romeo, Echo, Sierra, Noviembre, Mike. Ajá, correcto. Romeo, Echo, Sierra, Noviembre, Mike. Número tres. La tres yo agarré como Oscar, Echo, Sierra, Delta, Oscar. Ajá, muy bien. Oscar, Echo, Sierra, Delta, Oscar. La número cuatro. Ok, Noviembre, Echo, Oscar, Mike, Oscar. Noviembre, Echo, Sierra, India, Oscar. Confundido por ahí, creo, la Sierra y la India. Pero muy bien, no pasa nada. Eso es parte de, no se preocupe. La quinta. Alfa, Tango, Kilóscar, Sierra, Oscar. Ajá, muy bien. Alfa, Tango, Kilóscar, Oscar. Correcto. Bueno, no dejen enfriar el lápiz porque vamos con la que sigue. La velocidad está bien, sí. Lo sienten bien. Si le bajo un pelito, o sea, si aumenta un pelito, el espacio entre las leches lo hacemos todo. Ok, está bien. Trataremos. El Fatsworth, ¿qué decís vos? Fatsworth. Ok. Ignacio. Perdón. Octavio. Ah, no. Ah, ok. Vi que estaba muriendo el lápiz y yo tenía una pregunta. Ok, vamos con el dictado. No. Ah, no. Ah, no. Ah. ¡Gracias! 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 Fue Alfa, Sierra, India, Delta, Eco Ajá, sí señor Alfa, Sierra, India, Delta, Eco Eco, Oscar, Kilo, Romeo, Noembre Ajá, muy bien Eco, Oscar, Kilo, Romeo, Noembre Muy bien La tres La tres tengo Delta, Oscar, Sierra, India, Sierra, dosis Ajá, correcto La cuatro Tango, Oscar, Sierra, Eco, Romeo, Tocero Ajá La quinta Voy, Kilo, India, Sierra, Noembre, Oscar Kilo, India, Sierra, India, Oscar La repito Kilo, India, Sierra, India, Oscar Yo tuve problemas para escuchar esa S Ajá Yo la escuché como Delta Yo la escuché como Algo tenía yo algo de puesto aquí Creo que era Kilo No sé qué fue lo que borré Vamos a ver qué fue lo que borré Uniform Uniform fue lo que escuché Tal vez pasó algo por aquí Como que se mordió la lengua la llave Ya si pudo haber sido eso Por ahí todas las tienen diferente por ahí Entonces Y ya están volando Así que no Eso fue la llave Definitivamente Vamos con otra Y ya están volando Y ya están volando Y ya están volando Y ya están volando Número uno Dale, dale, Octavio, dale Yo con la segunda Voy a abrir el gol de Cartago Mike Uniform Interrogación Oscar Echo Ok La interrogación Cierra Ok A alguien más le faltó esa letra No, no Fui yo que me quedé botado No creo Y la de dos Voy con la segunda Gol de Cartaginés Uno a uno Vamos Delta Tango Tango Uniform Mike Ok Delta Tango Oscar Uniform Mike Creo que se metió el gol por ahí El gol, sí Ok, la número tres Van a ir Repitamos ahí Alfa Tango Tango Kilo Oscar Sierra Ajá, correcto La número cuatro Voy con la cuarta Sierra Sierra Alfa India Echo Ajá Sí, señor Sierra Sierra Alfa India Echo Y la quinta Bueno, hoy no estoy muy seguro de la de la quinta Romeo, Kilo, Oscar, Mike, Oscar La última letra Uniform Uniform Ok, vamos a corregirla Ya la vamos a proyectar Team Marine Compartir pantalla Ahí va Se me perdió Octavio Ah, es que Bueno, no sé Si a esta hora Octavio siempre en la noche Te dije un toquecito A cerrar el El local de la party Poner la alarma Entonces Cuando se levanta sin carrera Generalmente es eso Ahí viene Listo, Octavio Andaba, andaba ahí Este Dando el recado de la cocina Ok, vamos Vamos con otra más Voy a tratar de seguir El mismo así Despacito Para colaborarles Ahí Aunque hacemos Hacemos menos No importa Porque la idea es que Ustedes logren escuchar Y para eso Tenemos ahí Los software Y todo eso Para la práctica De vuelta Espero que por lo menos Acá lo logren Escuchar ahí Lo mejor posible Entonces Bueno Vamos con otro dictado Vamos con otro dictado Vamos con otro dictado ¡Gracias! 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 Correcto. Tango, Alfa, Kilo, India. Sierra. Número 2. Voy, Delta, Oscar, Alfa, Romeo, Kilo. Ajá, sí señor. Delta, Oscar, Alfa, Romeo, Kilo. La número 3. Yo tengo Tango, Oscar, Kilo, India, Oscar, Tokio. Tokio. Ajá. La número 4. Voy, Alfa, Tango, Sierra, Eco, November. Ajá. Muy bien. Alfa, Tango, Sierra, Eco, November. Y la quinta. Esa, yo la agarré como Romeo, Kilo, India, Alfa, November. Ajá. Muy bien. Vean, si es fácil confundirla, que por ejemplo, ahí a la hora de hacerles esa última, era Romeo, Kilo, y ahí era Sierra. Pero hice una I. Entonces yo corregí, yo corregí acá. Se salió una I y era, era la Sierra. Hasta el profe y metí las patas. Ahí es donde uno tiene que meter. ¡Again! ¡Again! Sí. Iba a tirar la Sierra y ¡pa! Me salió la I y yo. No importa, aquí corrímos. Más que eran las últimas. Ok. Entonces, vamos con otra más. Que es el lápiz no se enfríe. Well, vamos con otra más. Qu Gracias por ver el video. 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 ¿Alguien más la escuchó como...? Yo la escuché como aquí, lo más bien. Yo pensé que la tenía mala. Ya la iba a corregir. Ajá. ¿La primera, John? Sí, la primera. La primera yo la agarré como uniforme. ¿Como uniforme? Nada que ver. Ok, bueno. No, no, porque podía pensar que tal vez era aquí la... Ah, no, pero el caso mío ya es recurrente en varios ejercicios aquí de los que hemos hecho. Estoy confundiendo la K con la D. Y yo no estoy confundiendo la K con la U. Dale, vente, muchacho. Así, así como comercial. Un disléxico no lo logra, ¿ah? Seguro. Se sabe que es ambrote. Se le hace un ambrote a uno que está un poquitico alentado. Ahora un disléxico. No, pero todos pueden, todos pueden. La número dos. Es parte de... Voy con los... India, Ecosierra, Óscar, Óscar. Muy bien. Exacto. Es el Ignacio. Mándala para... Muy bien. India, Ecosierra, Óscar, Óscar. Número tres. Bueno, yo la agarré igual. Seguramente está... Con la U. Yo agarré Unifor, Óscar, Óscar, Delta Tango. Eso está bien. Unifor, Óscar, Óscar, Delta Tango. No, no, está bien. Eso es normal. Confundirlas es normal. Va muy bien. Muy, muy bien. La cuarta. Sí. Delta, Sierra, Tango, Romeo, November. Ok. Delta, Kilo, Tango, Romeo, November. ¿Alguien más escuchó esa de Kilo como otra? No. Ok. Delta, Kilo, Tango, Romeo, November. La quinta. Yo escuché, November, Echo, Delta, Romeo y Uniform. Correcto. Muy bien. November, Echo, Delta, Romeo y Uniform. Ahí están, porque alguien tiene que corregir. Estamos volando de ese Nacho ahí en el chat. Prepárate, viejo malo. Hay que decirle, ah, prepárate. 14 mensajes. Bueno, eso ahí, si por ahí hacen alguna pregunta, me lo dicen, por favor, porque, como les digo, no soy diestro para el Zoom. Entonces, si alguien pregunta algo por ahí, yo ahorita veo, porque lo dijeron, que hay 14 comentarios, me parece. Pero solo veo que nada más aparece el número 14. Entonces, si alguien hace una pregunta, me la dicen, por favor, porque no, 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 no lo veo. Solo Walden, pero fue a las siete y media. Preguntó que a qué hora es el recreo de ese. Muchacho, ya apenas venía entrando. Ok. Bueno, entonces, vamos, otra más. Ok. Bueno, entonces, vamos. ¡Gracias! 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 Número uno. La número uno yo la escuché como Kilo, Tango, Romeo, Sierra y Uniforme. Muy bien. Kilo, Tango, Romeo, Sierra y Uniforme. Número dos. Oscar, Delta, Oscar, Romeo, India. Oscar, Kilo, Oscar, Romeo, India. Ok. La tercera, la Kilo. La tercera, Sonia. Ajá, correcto. Tercera, Sierra, Oscar, November, India, Sonia. La número cuatro. Oscar, Sierra, Delta, Kilo, Eco. Ajá, correcto. Oscar, Sierra, Delta, Kilo, Eco. Y la número cinco. Nada, cinco. Esa, esa yo la agarré como Oscar, November, Sierra, Uniforme, Eco. Ajá. Muy bien. Ahí están, por si alguien tiene que corregir. Ok, vamos con otra más. Ok. Acá, sí. Lo sé. Ok, sí. Adiós. Os salut a la Tango, promotei para poder y hacer stability de la Tango, Ok, se pone en el trigo, Nine Tango. Ok. Magd② quelle소 se mide. ¡Suscríbete! 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 Número uno. Romeo, November, Delta, Oscar, Sierra. Ajá, correcto. Romeo, November, Delta, Oscar, Sierra. Número dos. Unido. Uniform, November, India, Delta, Oscar. Muy bien. La número tres. Yo la tres la escuché como Alfa, Delta, Romeo, India, Alfa. Adrián. Correcto. Muy bien. La cuarta. Dice Sierra, Alfa, Delta, India, Eco. Ajá. Muy bien. Y la quinta. La quinta. Yo escuché tango, Oscar, Kilo, interrogación, Romeo. Ok, la interrogación, Kilo. Ahí está. Tango, Oscar, Kilo, Kilo, Romeo. Era Kilo, Kilo seguido. Ajá. Ah, es. Yo pensé que en la primera iba a poner estados. Y después unido. En la segunda. Mira, sí, tiene toda la razón. Es decir, que es vacío, aunque cuando estaba armando esto, muchos, bueno, algunos sí, sí los pensé. Pero algunos nombres y cosas así salieron ahí, de estar poniendo letras. No, digamos, no le relacioné a algunas cosas, ¿verdad? Entonces salieron así. O mal escritas o... De Chample. Sí, porque nada más, nada más anotaba. Bueno, ahí. Una más, una más. Yo creo que todavía me alcanza para una más. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Número 1 Oscar Sierra, November, Uniform Delta Oscar Sierra, Alpha, Uniform Delta Muy bien Número 2 Yo la 2 la escuché como Sierra, Tango, Alfa, Romeo, Echo Correcto Sierra, Tango, Alfa, Romeo, Echo Número 3 Donar Delta, Oscar, November, Alfa, Romeo Número 4 Tuanis Tango, Uniform, Alfa, November, India Ajá, Tuani No nos alcanzó el campo ahí Ahí te la puse de adorno Eso, eso Bueno, yo esa quinta la escuché como Oscar Sierra, Alfa, India, Echo Oscar Sierra, November, India, Echo Hoy nos faltó don Heiner también, ¿verdad? Sí ¿Quién sabe qué le habrá pasado del cachetón? La cuarta dijo Me parece que en uno de los chat puso que estaba trabajando Ajá Me iba a parecer que estaba trabajando Bueno, vamos con otra más Vamos conm Harmonие ¿Quién sabe qué le habrá 기다�ido? Me cazug Ajá Para ver Gracias por ver el video. 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 Número tres. Tango Kilo India Uniform Eye. Ajá, muy bien. Número cuatro. Echo Delta India Tango Alpha. Ajá, sí señor. Muy bien. La quinta. Sierra Sierra Alfa Tango Echo. Sierra Uniform Alfa Tango Echo. Ok. Va muy, muy bien. Lo solicito. Casi queríamos soltar las dos de la otra lección de una vez. Están volando. Ahora sí vamos con el Backslash. Yo creo que todavía nos alcanza para una más, ¿verdad? Sarper, Sarper. Sarper. Vamos con una más. Perdón, perdón. Esa la repito porque se me mordió la lengua, la llave. Arranco desde atrás. Arranco desde atrás. ¡Gracias! 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 Ok, número uno La uno dice Alfa, tango, alfa, delta Oscar Alfa, tango, alfa, delta Oscar Número dos Romeo, India, Oscar, November, alfa Eh, me lo repite, por Romeo, India, Oscar, November, alfa Ajá, sí, señor Había alguien más, entonces, ahí, para la número tres Voy yo con la tres, ahí le metí, pero es que a don Leo Kilo, November, Mike, Uniform, India Ajá, muy bien Eh, la cuarta Bueno, ahí voy, Sierra, November, India, Sierra, Oscar Ajá, muy bien ¿Y la quinta? India, November, Sierra, Alfa, Uniform Ajá, muy bien Ah, no, casi que definitivamente hay que soltar las dos que vienen de una vez Están volando Muy bien Excelente No, la sabrás que las dos de hoy Eh, de como son tan distintas de las demás No me tienen mucho pereque Ajá Bueno, yo, yo creí que más bien Bueno, al menos Eh, la La sierra a veces Eh, bueno, es que es Es por la velocidad, pero la sierra Yo a veces la cierro, la confundo Sí Eh, con otra que viene En algún futuro Y entonces Pero ahí, está bien No, están volando Tiremos las dos que vienen de una vez A mí me está costando mucho la U La U Ah, güey A mí me cuesta también la El Uniform Esa última Yo estaba entre Uniform y Kilo Uniform y Kilo ¿Y cuál pongo? ¿Cuál pongo? Uniform Yo creo que la pegué Guau Ok, si no, tal vez cuando Cuando lo hagan con el Con el software Van a notar ahí la diferencia Porque es que Este profe Se le va la velocidad Por más que retarda aquí el brazo Eh, intentarlo hacer despacio Me sale rápido la bandida Entonces Porque vamos Vamos a ver Eh Si ponemos Eh Vamos a ver Ahí está con una velocidad De 11 Y ponemos Esta Ok, vamos a darle volumen Vamos a ver Si lo logran escuchar Se escucha Cierra Cierra No Uniform El Uniform El Uniform Pero hay un Hay más espacio Y hay sincronía En la mano mía Tal vez hay Sí, sí Eso es Eso es lo que pasa Ya sé que tal vez Ya habíamos Ahora conocer Esa garden Y practiquen Ya con el software Hay un poquito más De sincronía Que Este profe Chocho Pero Eh No, no Muy bien Muy bien Lo felicito Va muy bien Nada para atrás Nada para atrás Es normal Ahí el 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 Enredar Ahí las letras Así que Y es parte de Y lo arrastra uno Durante todo el tiempo Así que por eso No se echen para atrás No se echen para atrás Porque es parte de O sea A una de estas alturas Yo verás enredo Es más Vea que Para transmitir La enrede Entonces no se preocupen No se preocupen Sigan adelante Practiquen Practiquen La La magia Del CW Y lo van a lograr Si practican Bastante Lo más que puedan Yo sé que estamos Trabajos Estados ¿Verdad? Entonces Más bien los felicito Y les agradezco Por sacar el tiempo Para estar acá Y espero Ahí vayan Vayan Agarrando Ahí Yo sé que sí Porque A lo que yo escucho A lo que veo Va muy bien Así que Es solo Solo práctica Eso es todo De verdad Así que No, bien agradecerle a usted Que saca el rato Por venirnos a dar El látigo aquí El látigo No se quiera que lo oye No, no, no De verdad Muchísimas gracias No sé si hay alguna Pregunta Algún comentario Una consultilla Así rápida Bueno, digo yo Que rápida ¿Cómo se escucharía El SOS De Pidiendo ayuda Este ¿El SOS? Bueno Vamos a ver si me sale Pero me va a salir Un poquitito rápido Voy a intentar Hacerlo despacio SOS SOS Más o menos Así Digamos una velocidad Yo calculo Que la velocidad Que yo estoy dando Por acá Con esta llave Anda como A veces por Trece Por ahí Trece Yo trato De verdad Que sí Créeme Que sí Sí trato Pero a veces No me sale Así como Como más despacito Entonces más bien Por eso es que los felicito Porque yo sé Que es tan poquitito rápido Comparado con los software Y aún así Lo escuchan Don Bernie Más o menos Así es como Como suena Pura vida Pura vida Muchas gracias Con mucho gusto Igual ahí Ajá Ignacio No, no Perdón John No, no Los voy dejando Porque tengo que cuadrarme A los quehaceres Muchas gracias John Buenas noches a todos Pura vida Estamos volando Eso Ok Pura vida Pura vida Entonces ¿Alguna pregunta Un comentario? Si no La dejamos por acá Excelente Muchísimas gracias John Voy a dejar de grabar aquí